¡Gracias! ¡Gracias! Un fondo bien. Un fondo bien. ¡Daniel! ¡Va que entra esa vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Solomon! 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 Ha metido un tiro de un personal. Un tiro de un tiro de un tiro. Tira. Un tiro de un tiro de un tiro. 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 Un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro de un tiro. Un tiro de un tiro de un tiro de un tiro de un tiro. ¡Muy bien, Braille! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Braille! ¡Muy bien, Braille!